Música Ahí va a esa muchacha comprar su pollo Yo no puedo Porque, chequen eso Me vine descalzo Eres un maldito Eres un maldito mentiroso Me hiciste bajar porque no trae escas de pines ¿Qué traes ahí? Tú no bajaste porque no traes Grábate los pies ¿Qué traes ahí? ¿Dos piras? ¿Dos ojas? ¿Qué traes ahí? Dame el boleto para que lo seguen Maldito ¿Qué traes ahí? Mira, me está llevando este rollo de engordar al extremo Mira, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos follitos, follitos del brazo ¡No! Adiós, pollo Camisa, ayúdame con esto No, eso te lo comes sola No, ayúdame a quitarlo Dos, todas, ¿por qué? Dos, todas, Miriam Tú no te aguanto Porque tú sabes que es un... No, no más, no más Nunca más No, ¿por qué me lo estás dando? ¿Por qué me lo viste? 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 Mira, se lo acabó todo Me comí dos La vida sigue La vida sigue La vida sigue ¿Qué? ¿Dónde está el caballero Uber? Ahí está Chicos, nos tenemos que ir Ella se tiene que ir a hacer un examen Yo tengo que terminar Unos cuantos videos Y nos vamos a ver en la noche Porque vamos a reventar ¿Qué estás comiendo? Igualmente, hasta luego ¿Qué? ¿Qué, qué? Ok, sale Sale Ok, vamos a celebrar Que salió bien la broma Vamos a celebrar Que nos vamos a Brasil Vamos a celebrar Mi cumpleaños Con una amiga Que no lo celebró Y vamos a ir Ya se supone ya Es que me la vieron arriba A empezar En este lugar Los tragos cuestan Bueno La entrada cuesta 200 baros Y tanalitas Y todo eso No sé por qué no me enfoco Tanalitas y cheve Ilimitado Hasta las 10 Vamos por la segunda cerveza ¿En qué número de cerveza va? ¡Hice masalita! Ok, nos sirvieron como cuando estaba por aquí Entonces no sé si cuenta Como tercera Lilia ¿La tercera? Cuarta Ok Ya llegó esta muchachona Quinta cerveza Y Apenas ha empezado todo esto Todavía es realidad ¿Las han hecho? Yo traigo Gracias Gracias ¿En qué cerveza vas? ¿En qué número de cerveza vas? ¿Yo? Sí ¿En las tres? Yo voy en las siete Me tienes que adelgazar esta noche ¿Tienes más hambre? No No Torcía Pediste masalitas Pediste masalitas Ocho Miriam ¿En las tres? ¿En las tres? ¿En las tres? ¿En las tres? ¡Nueve! ¡Diez! Se queda de terminar Buenas noches No Todavía no se queda Estuvo bomba Estuvo bomba Estuvo bomba Estuvo bomba Rafa Miren este rostro De piesteros Y se acabó toda la fiesta Como a las diez Al final de cuentas Ya no supe cuántas cervezas Me tome Pero quiero decir Que me tuve encontrando A mucha gente A mucha, 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 mucha gente De parte de la audiencia Tenemos que seguir con el daily de hoy Espero que te guste Os tengo miedo Que un día ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? ¡Suscríbete al canal!